La medalla de Martín Lupe Zubero tiene un valor muy especial para la natación española y para el deporte español. Su hermano David fue el primer medallista en natación, mi primer medallista olímpico. Su hermana Julia fue una de las grandes nadadoras del equipo nacional español. Martín ya había ido a los Juegos del 88 y desde Seúl se estaba preparando exhaustivamente en Estados Unidos para poder conseguir el máximo galardón en Barcelona 92. Nadó una primera pueblo en 100 metros espalda pero su prueba definitiva que le consagró fueron los 200 metros espalda en donde batió el récord olímpico con un minuto 48 segundos 47 décimas. Esa carrera es excepcional trayectoria nadando los últimos 50 metros, toda la piscina, todo el mundo puesto en pie animándole, digamos el sprint final fue apoteósico y la medalla de oro creo que colmó las aspiraciones y los deseos tanto de la familia de Zubero como de la natación española y de todos los que amamos el deporte. La familia real que tuvo como con todos los deportistas un cariñoso recibimiento a Martín cuando sacó la medalla creo que ha hecho que esa jornada para Martín y para todos nosotros se ha inolvidado.